La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Cafetera, hola Fernando, hola María, hola Pilar, soy Rebeca y os hago este audio para comunicaros que por fin soy mecenas, ya formo parte de la resistencia y estoy muy contenta con ello. Y bueno, deciros que ahora os escucho con más frecuencia durante este confinamiento y agradeceros vuestra visión calmada y sosegada de todo. Un saludo. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera, dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hay una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Israel's threat to annex parts of the Occupied West Bank has alarmed Palestinians, many Israelis and the broader international community. If implemented, annexation would constitute the most serious violation of the international law. Hablar de candidatura, pero lo que está prácticamente definido y por eso lo tratan de evitar, ¿no? Si me permiten ser candidato, veremos, ¿no? Si es que eso ayuda a una victoria electoral, tengo que estar ahí. Por mi patria, pero también por mis compañeros perseguidos. Por la tranquilidad de nuestra familia. Nosotros somos entombrados. He aprendido de ustedes en estas 13 sesiones y quería dedicar un comentario a cada uno de ustedes. Yo no sé si es habitual o no es habitual, espero no crearles ningún problema, pero, señor Stigman, el médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer. Señora Gamarra, la alcaldesa que usted lleva dentro, con la que me reconozco, porque yo vengo en el mundo municipal, también ha impregnado muchas de sus intervenciones. Muy pegada al terreno y también se lo quiero agradecer. A la señora Gorospe le quiero agradecer el tono constantemente constructivo que ha tenido. Querría lanzar un mensaje a aquellas personas que están viviendo las situaciones más terribles, las mayores vulneraciones de derechos, porque sus derechos no son aún una realidad. Y me refiero a los hombres y a las mujeres trans, a esa T del colectivo LGTBI. Quiero que sepáis que vuestras vidas importan y que institucionalmente no. Vamos a retroceder. Es el segundo acuerdo social por el empleo, en unos momentos de crisis y quizás en los peores momentos de la historia de nuestro país. Una vez más, los agentes sociales nos dan ejemplo. Ahora callan ustedes, porque están los profesionales sanitarios, protestando frente a la señora Ayuso. ¿Sabe lo que significa en un momento como este traicionar a los profesionales sanitarios? Traicionar a España. Para salir de esta brutal crisis del coronavirus y para tomar medidas y evitar que haya rebrotes y tomar medidas económicas, aunque habrá que completarlas en ese decreto, y sociales para que España salga de este problema cuanto antes. Real Decreto Ley 21-2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Comienza la votación. Queda convalidado el Real Decreto Ley. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 26 de junio de 2020. Estamos a dos días del Día del Orgullo y cabe recordar todo lo que hemos avanzado, pero también lo importante que es no solo no dar ni un paso atrás, sino seguir dando pasos hacia adelante. Este domingo es el Día del Orgullo, un día de celebración, pero sobre todo hay que recordar que también es de reivindicación. Ahora, y aún más en estas circunstancias tan excepcionales, se hace más necesario que nunca la protección y defensa de derechos LGTBI. Por eso, además, hoy, además de la actualidad del 26 de junio de 2020, también de ese resumen de prensa internacional que hacemos cada viernes con Pilar de la Peña sobre los temas más destacados a nivel internacional y sobre cómo han retratado también a España en los medios internacionales. Además de todo eso, hoy, tanto la serie que analizaremos con Ana Pastor y con los Javis sobre la veneno, Cristina Ortiz, la mujer transexual que se hizo icónica a los años 90 en televisión, como el relato también que se llama Bañeras, el relato de este viernes de Ainhoa Goñi, que lee la actriz Aria Bedmar sobre nuevas formas de amar, nuevas formas de familias de tres. Todo ello va a girar en torno al orgullo de defender el respeto para con uno o los demás. Porque este domingo es 28 de junio, Día del Orgullo, y hay mucho que defender y mucho que reivindicar. Y por eso hoy el hashtag del programa es almohadilla, la cafetera, orgullo. Almohadilla, la cafetera, orgullo. Y ya veo que por aquí ya os estáis conectando muchas personas, ya estáis aquí en directo. Veo por aquí a Elena, a Paco Vázquez, a Repopstar, dice desde El Curro, quedo a la escucha. Muy buenos días para todas, muy buen fin de semana. Angélica Llamera, también la tenemos por aquí. A Ángel, a José, a Santiago Romero, que además vemos que te has incorporado recientemente a todos los directos, así que nos hace muchísima ilusión tener esas nuevas incorporaciones en directo. Maite también está por aquí, a Andreu Romaní. A todas y a todos, muy buenos días. Ya es viernes, pero todavía quedan muchas cosas que analizar y además vamos a disfrutar mucho en este programa. Hay que recordar además que programas como este, los programas de cada día son también gracias al esfuerzo económico de las mecenas y los mecenas de este programa. De hecho, al principio de la cabecera escuchábamos a Rebeca, esa mecena que nos enviaba esa nota de audio al WhatsApp del programa, que es el 627-002-002. Así que si queréis mandarnos ese audio de mecenas para que pongamos en el programa, lo podéis mandar en una nota de audio de unos 30 o 40 segundos al 627-002-002. Así que, bueno, hechos los saludos y los agradecimientos, incorporándoos las que estáis en directo, las que estáis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Rebeca, 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 rebeca. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso, a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como Efecto Pigmarion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 Y con ese hashtag, con Almadilla, la cafetera orgullo, vamos comentando también la actualidad. ¿Cuáles son los temas más destacados por la prensa nacional? Por ejemplo, en la portada del diario El País dicen los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar, como sabéis, está sobre la mesa esa ley del teletrabajo. Pero la verdad es que esta mañana, además, repasando también un poco los audios de actualidad, cuáles eran las intervenciones más destacadas entre este jueves y este viernes, tenía mucha presencia el tema del trabajo, por eso la ministra de Trabajo también ha tenido tantas intervenciones. El tema de la ley del teletrabajo, el tema de la precariedad, que una vez más sigue estando en el foco, porque no se ha ido. Y ese acuerdo social, ese acuerdo entre los agentes sociales, que se ha conseguido, que ha conseguido el Gobierno para alargar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Así lo decía la propia ministra de Trabajo. Es el segundo acuerdo social por el empleo, en unos momentos de crisis y quizás en los peores momentos de la historia de nuestro país. Una vez más, los agentes sociales nos dan ejemplo. El diálogo social, una vez más, asume lo mejor de nuestro pueblo y tiende la mano, justamente cuando más crispación social hay o cuando quieren que tengamos ruido en lugar de tener calma. Este acuerdo sirve sustancialmente para dos cosas. En primer lugar, reactivar la economía y para volver al trabajo. Sirve, en definitiva, para dar seguridad, tranquilidad, certeza a los proyectos empresariales y a los trabajadores y trabajadoras que temen por su futuro. Porque si hay algo que va a traer la nueva normalidad también es la incertidumbre. La incertidumbre no solamente laboral, sino también en muchos otros ámbitos de nuestra vida, pero la incertidumbre laboral se puede atajar y, bueno, desde el gobierno están tomando medidas como esta, como este acuerdo social de alargar los ERTE. Pero también la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en Antena 3 hablaba de la precariedad y en concreto también la precariedad que ha afectado sobre todo, ya decía, a la generación millennial que tuvo que enfrentarse a la crisis de 2008 y ahora, una vez más, se enfrenta a otra crisis. Somos campeones con crisis, sin crisis, con pandemia, sin pandemia, en temporalidad y en precariedad. Llevamos desde el Real Decreto 3 2012 150 millones de contratos registrados en el SEP. Es una barbaridad. Nadie comprende esto en Europa. No hay una empresa que pueda tener un proyecto empresarial solvente en la que tenga a sus trabajadores y trabajadoras involucradas si sus contratos son de horas. No es posible. Por tanto, el elemento estructural de debilidad del mercado de trabajo ha de ser corregido. No es decente. Yo tengo amigas investigadoras, Susana, que están fuera de nuestro país. No quieren volver a España. Esto es un drama para este país. No puede ser que tengamos o condenemos, que estoy segura que no va a ser así, hay acuerdos sobre esto a una generación, los millenials, en dos crisis que los dejemos sin futuro. Yo creo que este es el gran acuerdo que ha de salir de la reconstrucción. Y en esa reconstrucción también siguen vigentes las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. En concreto, por ejemplo, la diputada Mireia Bey de la CUP lo decía en el Congreso de los Diputados, recordaba a aquellas personas que siguen manifestándose, que siguen reivindicando sus derechos laborales. Gracias, presidente. Voy a empezar con un tema que no viene a cuento, me lo va a permitir el señor presidente, va a ser muy rápido. Y es que ha muerto otro minero en la mina de Sallén. Llevamos dos muertos en tres semanas y la sinistralidad laboral es evidente que está directamente vinculada con la precariedad laboral. Por eso también la camiseta de los trabajadores esturianos que están en huelga de hambre y un reconocimiento a todo el sindicalismo combativo desde la Nissan a la trabajadora despedida por estar afiliada al SAT. Ha tenido que llegar esta situación de excepcionalidad para que pongamos en el centro todas estas cuestiones como la precariedad laboral. Sobre eso mismo también relacionado con las condiciones laborales, en este caso sobre el personal sanitario hablaba Pablo Iglesias y se dirigía así a Teodoro García Egea del Partido Popular y les hablaba de las condiciones del personal sanitario en concreto en la Comunidad de Madrid. Creo que hay mucha gente don Teodoro que se pregunta qué es lo que hubiera ocurrido en España si ustedes hubieran estado al mando del gobierno y hubieran tenido que hacer frente a la pandemia y creo que no es difícil responder a esa pregunta porque ustedes gobiernan en algunos sitios los profesionales sanitarios se han jugado la vida y la salud y donde ustedes gobiernan como la Comunidad de Madrid saben lo que hacen ustedes renovar las privatizaciones de seis hospitales e intentar privatizar el servicio de limpieza del hospital Gregorio Marañón ahora callan ustedes porque están los profesionales sanitarios protestando frente a la señora Ayuso sabe lo que significa en un momento como este traicionar a los profesionales sanitarios traicionar a España y precisamente sobre el modelo de país que queremos también gira el debate político en esta ocasión lo decía la ministra de trabajo hablaba de que necesitamos industria de que no podemos depender no podemos seguir dependiendo del sector turístico del sector servicios y que hay que invertir en industria y lo decía luego tenemos una diferencia en el modelo productivo que también nos ha de hacer pensar nos estamos alejando y lamento decirlo pero es que es verdad del 2020 necesitamos industria necesitamos consolidar los vectores industriales tradicionales pero redimensionar nuestro país en términos industriales es la garantía de que avancemos que tengamos condiciones de trabajo dignas en fin hay una diferencia tremenda entre el sector servicios y el sector industrial esto es lo que ha de ser cambiado nuestro país All these words come into my mind Sometimes I fear but I remain quiet They will never understand There's words on my side They will never understand Silence sets them on fire Now red is over blue We're working on a wire Real Decreto Ley 21-2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 Comienza la votación Presentes 133 más 214 votos emitidos telemáticamente Sí 119 más 146 votos emitidos telemáticamente No 12 más 65 votos emitidos telemáticamente Abstenciones 2 más 3 votos emitidos telemáticamente Por lo tanto queda convalidado el Real Decreto Ley Pues así se aprobaba el decreto de la llamada nueva normalidad en el Congreso de los Diputados el decreto que va a regular esta tan llamada nueva normalidad se aprobaba este jueves además con el respaldo del Partido Popular que votaba a favor y en contra votaron los 77 parlamentarios de Vox Bildu Junspel Cataluña y Esquerra Republicana y se abstenían el diputado de Compromís del Venegá los dos de la CUP y uno de Bildu así que veíamos cómo salía adelante este decreto de la nueva normalidad de hecho incluso veíamos al Partido Popular sacando pecho sobre ese respaldo al gobierno hablando incluso bueno pues de apoyo al gobierno de concordia y de cosas que no hemos visto al menos durante durante los meses anteriores también alardeaba de que el Partido Popular apoyaba la candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo y lo decía así que en estos tiempos en los que los españoles piden que todos rememos para salir por ejemplo de una crisis económica o de una crisis social en un momento en el que por ejemplo nuestro partido ahora en el Congreso de los Diputados va a apoyar un decreto para salir de esta brutal crisis del coronavirus y para tomar medidas y evitar que haya rebrotes y tomar medidas económicas aunque habrá que completarlas en ese decreto y sociales para que España salga de este problema cuanto antes o en un día en el que por ejemplo hemos anunciado que vamos a apoyar la representación institucional del gobierno de España en las instituciones europeas Es curioso ahora además escuchando las palabras de Pablo Casado el líder del Partido Popular alardeando de estos apoyos de estos sí de estos apoyos al gobierno de España dentro y fuera pero no es algo que sea habitual hay que reconocer que esto no es una tónica habitual por parte del líder de la oposición pero sí que estamos viendo como por ejemplo en la portada del diario ABC hablan de que la nueva normalidad es pactar será ahora dice en el Congreso aprueba el decreto con amplio consenso después de que el Partido Popular se sumara a cambio de que el gobierno acepte que se tramite como ley para permitir enmiendas y dice que solo Vox y el independentismo votan en contra a ver si vamos a empezar a ver algunos movimientos para favorecer esa gran coalición de la que hablaba precisamente la portada del diario ABC con esa encuesta que decía que supuestamente la mayoría de españoles y de españolas quería un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Partido Socialista de momento vamos viendo estos bandazos por parte del líder de la oposición y también de periódicos como el diario ABC también en el diario El Mundo llevan la imagen de portada de Los Reyes dicen a los turistas gracias y bienvenidos a España hablan también de que Podemos supo en 2016 que el caso Dina no era un montaje policial dicen su abogado jefe admitió en un chat interno que el contenido del móvil es una filtración y no un robo también hablan de esa cesión del Partido Popular en cuanto a la candidatura de Calmiño para presidir el Eurogrupo hablan de que el gobierno cede y logra una inédita mayoría con PP, Ciudadanos y PNV y también llevan una entrevista la presidenta de Médicos de Sanidad Exterior Mar Faraco que dice el control visual en los aeropuertos no sirve para nada y en cuanto a la portada del diario La Razón hablan también del tema de aeropuertos dicen el aeropuerto ha recibido a 50.000 viajeros desde mayo la comunidad informa de 32 casos están hablando del aeropuerto de Barajas dicen que el control visual en Barajas no detecta ningún positivo y hablan de que la crisis económica achica dicen el margen de oposición del Partido Popular vamos a ver cuáles son todos los movimientos del Partido Popular ahora que viene esta bueno que vamos a empezar a notar esta crisis como decíamos antes se ha logrado ese acuerdo para extender los ERTE hasta el 30 de septiembre pero es verdad que veremos que es lo que pasa después como digo en todas las portadas llevan el tema de ese consenso para apoyar la candidatura de Nadia Calviño a presidir el Eurogrupo pero también a nivel internacional nos encontramos con el tema de que bueno pues Naciones Unidas en concreto Antonio Guterres ha pedido a Israel que desista en sus planes de anexión parcial de Cies Jordania lo escuchábamos al principio en la apertura y decía lo siguiente Así escuchábamos a Antonio Guterres el secretario general de Naciones Unidas pero es que además desde Naciones Unidas advertían que podrían estar en juego decían tres décadas de esfuerzos internacionales de paz y señalaban que mientras se reduce la perspectiva de una solución negociada de dos estados dicen aparecen los fantasmas de la ira la radicalización y la violencia pero también en el ámbito internacional Rafael Correa escuchábamos a Rafael Correa al principio del programa que denunciaba la intención de impedirle participar en las próximas elecciones en Ecuador denunciaba este mismo jueves que pretenden impedirle participar en los comicios electorales del próximo año en 2021 decían al intentar proscribir la lista de su movimiento político fuerza compromiso social vemos como ya lo veníamos diciendo lo vemos por ejemplo en Bolivia como aparte de la crisis sanitaria también se está trasladando a una crisis política con esa situación también de convulsión y lo estamos viendo ahora en concreto también en Ecuador decía lo siguiente Rafael Correa no hablar de candidatura pero no está prácticamente definido y por eso tratan de evitar si me permiten ser candidato veremos si es que eso ayuda a una victoria electoral tengo que estar ahí por mi patria pero también por mis compañeros perseguidos por la tranquilidad de nuestra familia nosotros somos gente honrada y los corruptos son los que nos persiguen no puede ser tres años han pasado investigando dónde está la cuenta secreta dónde está la fortuna dónde está el dinero mal habido y no nos engañemos quién es corrupto va a enriquecer a los chinos a los rusos a los marcianos va a enriquecerse uno para tener los fajos de billetes como se encontraron en la casa del asesor de Daniel Mendoza brazo derecho de Moreno los fajos de billetes ¿dónde está eso contra nosotros? ahora querida clase aprenderán a pensar otra vez por sí mismos aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje a pesar de todo lo que les digan las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo les contaré un secreto acérquense acérquense no leemos y escribimos poesía porque es bonita leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión la medicina el derecho el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida pero la poesía la belleza el romanticismo el amor son las cosas que nos mantienen vivos citando a Whitman oh mi yo oh vida de sus preguntas que vuelven del desfile interminable de los desleales de las ciudades llenas de necios que de bueno hay en estas cosas oh mi yo mi vida respuesta que tú estás aquí que existe la vida y la identidad que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso ¿cuál será su verso? del desfile interminable Escuchábamos ese extracto del Club de los Poetas Muertos de esa película y es que además creo que era una buena introducción para poner la intervención del ministro de Sanidad Salvador Illa que ha sido muy comentada, ha sido muy compartida muy aplaudida en redes, también lo han reproducido varios medios y es que hacía un ejercicio que no es muy habitual entre la clase política española y que conviene que lo destaquemos elogiaba a los políticos y a las políticas que estaban en esa comisión de sanidad hablaba de la labor de cada uno de ellos y destacaba además la peculiaridad también de sus intervenciones lo que habían aportado con sus intervenciones a esta comisión de sanidad he aprendido de ustedes en estas 13 sesiones y quería dedicar un comentario a cada uno de ustedes yo no sé si es habitual o no es habitual espero no crear ningún problema pero señor Stigman el médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer señora Gamarra la alcaldesa que usted lleva dentro con la que me reconozco porque yo vengo del mundo municipal también ha impregnado muchas de sus intervenciones muy pegada al terreno y también se lo quiero agradecer a la señora Gorospe le quiero agradecer el tono constantemente constructivo que ha tenido la sensatez que le quiero reconocer señor Guillermo Díaz le he visto a usted una permanente actitud de querer ayudar y lo quiero destacar lo ha manifestado en muchas votaciones pero he visto unas ganas de utilidad de ser útil y de ayudar y se lo quiero reconocer la señora Cañadel se ha ido pero también he visto en ella en sus actuaciones una actitud muy municipalista muy de alcaldesa muy de pensar en el siguiente paso hoy me ha preguntado las vacunas y los brotes que va a pasar a los compañeros a los representantes de Esquerra ha intervenido el señor Rufián ha intervenido la señora Valloguera ha intervenido hoy el señor Erillá bueno siempre sus intervenciones han tenido alguna propuesta ha habido momentos de crítica acerada de muchos de ustedes no compartimos proyecto político pero siempre ha habido alguna propuesta y esto también se lo quiero agradecer al señor Rafa Mayoral pues mire de usted quiero destacar su vehemencia que es un valor también como dice por aquí Sideralcat políticos haciendo política el caso es que no estamos acostumbrados bueno pues que nos vayamos acostumbrando si de algo sirve destacar estas palabras en este caso de Salvador Illa del ministro de sanidad es para intentar que cunda el ejemplo y que bueno pues que la política sirva para lo que realmente debería servir que es para generar consensos también discrepancias pero que bueno pues dentro de la labor política se consigan acuerdos y sobre todo que sean acuerdos que beneficien a la ciudadanía que ahora mismo sale de una situación de una situación traumática y que como venía advirtiendo también Iñaki Gabilondo hay que atender a una sociedad que ahora mismo está tocada está dolida y necesitamos este tipo de mensajes para seguir hacia adelante y para enfrentarnos a esa nueva normalidad como decíamos cada viernes en la cafetera contamos con ese resumen de prensa internacional que nos ofrece Pilar de la Peña y que nos habla de cómo retratan a España en los medios internacionales pero también de los asuntos que han sido más relevantes a lo largo de esta semana en la prensa internacional podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial la prensa española que ha ayudado a tratado a dos víctimas en Madrid ha testado positivo por la enfermedad misma España anunció que una prensa es la última para ser diagnóstica ya sabéis que los viernes analizamos aquí en la cafetera el impacto de la marca de España en la prensa internacional o como la prensa internacional se ha referido a nuestro país en el exterior en bueno como ha proyectado nuestra imagen lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña Pilar de la Peña buenos días hola buenos días y veíamos hemos dado alguna pincelada en esta semana pero en la prensa extranjera se ha hablado de cómo se financió la luna de miel de los reyes es algo que ha tenido mucho impacto en el exterior ha tenido menos impacto aquí en España pero el Telegraph hacía este artículo en el que da algunas pinceladas sobre quienes financiaron esa luna de miel bueno de manera no precisamente muy edificante ¿no? no de hecho las revelaciones del Telegraph pues han suscitado bastante sorpresa bastante polémica es el mismo diario que ya había pues revelado otras digamos otras transacciones y en fin otras informaciones comprometidas para la corona española por ejemplo unas comisiones que había cobrado un primo del rey y que bueno que había sospechas de que habían ido en el fondo a parar a la fortuna del ex monarca también el mismo medio que revelaba que el actual rey Felipe VI pues era beneficiario del polémico fondo offshore que estaba a nombre de Juan Carlos I y ahora lo que ha desvelado su corresponsal James Batcock en este nuevo reportaje son detalles de la hasta ahora secreta luna de miel de los reyes en 2004 pues aparte de divulgar por ejemplo el nombre de algunos de los hoteles y de las estancias en los que estuvieron incluso revelar algunas de las de lo que costaba el precio en estos establecimientos incluso alguna tuvo incluso acceso a una nota de agradecimiento que habían escrito los reyes es decir se trataba de documentación bastante precisa digamos lo más significativo que revelaba el diario era que la cuenta de esta luna de miel que ascendía a casi medio millón de dólares pues la mitad había sido pagada por el ex monarca por el rey emérito y la otra mitad había sido financiada por una empresa un empresario amigo suyo por Joseph Cousy que destacaba este diario que era pues un íntimo amigo del rey de toda la vida con una trayectoria colorida era un poco como le describía y hablaba un poco de había sido compañero o amigo del rey a base de las regatas que había sido que había contribuido a regalarle el último yate que regalaron a Juan Carlos I en 2014 después de su abdicación un poco trazaba un poco el perfil pero si es verdad que ponía el foco un poquito en este hecho de que además la nube de miel hubiera sido bastante secreta si hubieran conocido tan poquitos detalles y revelaba bastante información y en concreto pues el hecho de que hubiera sido costeada la mitad por un empresario y en este sentido su corresponsal por ejemplo señalaba en Twitter que quizá pues la Casa Real debería ahora tener que enfrentarse a algunas cuestiones como si era necesario o si era conveniente que reembolsara ese dinero y sobre todo a quién también hemos visto como luego ha habido artículos en la prensa internacional por ejemplo en el Financial Times sobre el margen fiscal de España esto ha hecho que las ayudas sociales sean menos generosas de lo que han sido en otros países decía el Financial Times Sí, la verdad es que era un artículo bastante en profundidad que comparaba un poquito las ayudas sobre todo en turismo y a la automoción que había anunciado el gobierno español y comparaba con las que habían dado en otros países como Alemania Francia Italia y en este sentido explicaba el diario y les llamaba la atención que a pesar de tener uno de los gobiernos más de izquierdas de su historia pues el gobierno español había sido bastante menos generoso que otros digamos en las medidas y en el uso de recursos públicos y de ayudas para intentar propiciar una salida lo más rápida posible de la crisis que parece que hay bastante consenso incluso en los medios más neoliberales y económicos digamos más tradicionales en que va a ser imprescindible que haya muchísima ayuda pública y subvenciones y en fin inyecciones de recursos públicos para ayudar a los países a superar el bache económico y en este sentido advertía que bueno que los problemas presupuestarios de España y las restricciones fiscales estaban jugando en contra y podían hacer que la respuesta a la crisis pues fuera menor y tuviera que ser reducida por las circunstancias explicaba por ejemplo que en las primeras ayudas pues si por ejemplo algunas de las de las ayudas aprobadas en España ascenían como a un 4% del PIB Alemania había aprobado ayudas de emergencia por un 13% y en otras digamos y en otras de las garantías que se habían dado pues también los porcentajes de España eran muy inferiores a los que habían dado Alemania incluso Italia que era otro de los países es que quizá en este aspecto estaban en una situación complicada igual que España por digamos la deuda y el escaso margen fiscal este sentido alertaba de que esto podía dificultar la salida de España de la crisis hemos visto también como se han publicado otras informaciones por ejemplo suscita mucho interés siempre en los toros la tablomaquia en el exterior y decía el New York Times que el impacto de la pandemia puede ser definitivo para ese sector Sí, la verdad es que me ha llamado la atención en los últimos días numerosos medios no solo el New York Times sino también el Wall Street Journal y algunos medios franceses la verdad es que hay mucho interés y digamos ha suscitado bastante atención este tema también ha contribuido el hecho de que haya habido pues manifestaciones bastante llamativas o bastante sonadas del mundo de la toromaquia en España pues pidiendo ayudas al gobierno incluso enfrentamientos con algunos toreros conocidos y esto ha hecho que dos medios tan importantes como el Wall Street Journal y el New York Times con muy pocos días de diferencia hayan dedicado artículos a esta cuestión y lo que señalan es eso la amenaza de realmente un golpe letal que era lo que por ejemplo decía el Wall Street Journal o de decisiones muy complicadas para esta industria y para esta para la fiesta nacional en España señalaban que además los dos y todos los medios que se han hecho eco lo que resaltan es que además los toros digamos ya era ya estaba bajo una gran presión y ya estaba era una industria y una digamos una cultura bastante amenazada por la presión de los animalistas por las presiones económicas también el impacto de la crisis de 2008 pues seguían resistiendo y en este seguía viéndose el impacto de la crisis de 2008 en digamos en la fiesta pues los dos medios destacaban que las corridas se habían reducido casi a la mitad con respecto a las que había hace una década y alertaban de que bueno que la industria estaba realmente bajo una fuerte presión y también resaltaban que bueno que muchos colectivos animalistas y que muchos partidos de izquierdas defendían que quizá era el momento de presionar para acabar con esta práctica que cada vez además digamos es otra de las cosas que ponían de manifiesto los dos estos dos grandes medios internacionales cada vez suscita más indiferencia o menos apoyo en España y eso se estaba viendo tanto en la asistencia a las plazas como en una menor reivindicación de la necesidad de celebrar las corridas incluso mencionaban que en Cataluña se habían prohibido y alertaban de que ya estaba digamos encaminándose a quizá una muerte natural y por ejemplo me parece que era el New York Times recogía una reivindicación de los animalistas en el sentido de que la situación actual el coronavirus no debía servir para lanzarle un salvavidas sino para un poco pues dejar que esta corriente y que esta tendencia fuera siguiendo su curso también hemos visto cómo la restauración del Exe Homo vuelve a ser de nuevo actualidad en la prensa internacional Pilar bueno más que del Exe Homo de un nuevo Exe Homo esta restauración que ha tenido tanto impacto de un cuadro de Murillo de la Inmaculada de Murillo parece que era una copia inicialmente se pensó que podía ser original parece que es una copia de un coleccionista que bueno que realmente la llevó a un restaurador y el resultado pues recuerda realmente el Exe Homo de Borja de hace unos años me parece que fue en 2012 y ha vuelto a copar las portadas y digamos o por lo menos ha vuelto a llegar a numerosos medios de información de todo el planeta como sucedió sucedió entonces lo que pasa que además de digamos la cierta mofa o la cierta burla que ha suscitado y el pequeño ridículo pues en esta ocasión lo que muchos medios internacionales recogen y resaltan es el debate sobre hasta qué punto está protegido el arte en España esto es verdad que se hacen eco por ejemplo de un comunicado de la Asociación de Restauradores y de Conservadores Españoles que pide una legislación para evitar que estos acontecimientos y que estos daños al patrimonio artístico español pues se sigan produciendo en este sentido pues está sirviendo así como es verdad que el de el Eche Homo en 2012 suscitó sobre todo pues un gran motivo de burla aunque luego hemos visto cómo la historia en el fondo pues sirvió para este pequeño municipio para impulsarle colocarle en el mapa y de hecho ha traído pues beneficios en forma de un boom turístico a la localidad pero en este caso se ponía sobre todo el foco en este hecho que se seguían produciendo este tipo de acontecimientos se recordaba tanto el de Borja como otro que hubo con una pintura de San Jorge en Navarra y se ponía el foco un poquito en la necesidad de a lo mejor de tomar algún tipo de medidas para que el patrimonio artístico en España pues no sufriera este tipo de ataques y de daños pues Pilar de la Peña gracias Pilar gracias a vosotras Pilar de la Peña Bueno y una vez hemos escuchado a Pilar de la Peña analizando todos esos asuntos sobre la prensa internacional como decíamos al principio hoy tanto la serie que analizamos con Ana Pastor y los Javis sobre la veneno Cristina Ortiz la mujer transexual que se hizo icónica en los años 90 en televisión tanto esa serie como el relato de este viernes de Ainoa Goñi Bañeras que lee Aria Bedmar sobre nuevas formas de amar nuevas formas de familia giran en torno al orgullo como decíamos de defender el respeto para uno para con uno o los demás de cara a ese día del orgullo del 28 de junio como decimos en Plata o Plomo El Mundo en Series analizamos la serie Veneno con Ana Pastor y con los Javis La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo El Mundo en Series El Juego de Tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos Somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto ¿Vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres hombres reverenciados Plata o Plomo el mundo en series en documentales nos acercamos a la realidad a través de la nueva cultura audiovisual y lo hacemos cada semana de la mano de Ana Pastor Neutral Ana Pastor Muy buenos días Muy buenos días En unos días en los que estamos poniendo el foco precisamente claro es la semana del orgullo y esto nos hace reflexionar sobre la tolerancia sobre el individuo y me decías pues hay un trabajo maravilloso que precisamente se está estrenando en estos días y sobre el que tenemos que detenernos y que habla de una persona que se convirtió en un auténtico icono televisivo pero que tiene una historia detrás es una mujer transexual que tuvo un profundo un grandísimo protagonismo en la televisión española en La Veneno que han cogido los Javis y lo han convertido en un documental es una serie de ficción pero que retrata de su verdadera vida bueno esto ya está mira mira ay que bonito pero ponle un volantico más o una espaldita o un mantoncillo algo así un volantico más un volantico más no te pases Joselito que tú ya sabes cómo son en el pueblo ay pero que es carnaval que nadie se va a dar cuenta por favor ay que eres la cosa más bonita del mundo anda que hace conmigo lo que quiere trae a ver qué puedo hacer anda cómete una torta y tú también niña toma gracias Joselito tú que quieres más volante vos los vas a tener sí es una es un documental es una serie de ficción pero es verdad que está basada en la historia de Cristina que para todo el mundo como tú decías fue conocida como la veneno es una de las grandes apuestas de A3 Player este año ya hemos podido ver el primer capítulo y en una semana tan importante de reivindicación como esta se estrena el segundo que todavía yo no he visto claro y estoy deseando pero creo que la mirada que los Javis aplican a casi todo está muy bien recogida también en este primer capítulo que también tiene un punto ahí de los que nos gusta la tele mirar para atrás creo que bueno muy curioso así que le podemos preguntar a ellos si quieres claro porque nos gusta mucho el trabajo de los Javis nos gusta mucho la impronta que ponen en sus proyectos Javier Ambrosi muy buenos días hola que tal buenos días oye te agradecemos muchísimo que atiendas esta llamada os agradecemos mucho a los dos porque además creo que estáis localizando también ahora trabajando y estáis juntos en este momento con lo cual vamos a poder conversar los dos pero en primer lugar lo que yo te quiero preguntar es cómo os habéis fijado en una figura que fue un icono para una generación que salía tal que tenía tanta presencia en televisión en aquel momento cómo habéis decidido fijaros en esta figura pues todo fue a través de la biografía que escribió Valeria Vegas sobre Cristina que nos invitaron a la fiesta de presentación en la que la propia Cristina firmaba los libros justo muy pocos meses antes de morir entonces fue ir a ese evento nos fuimos a casa con el libro lo leímos bueno primero nos lo firmó luego nos lo leímos esa misma noche y al leerlo Javi y yo nos miramos y nos dimos cuenta de que detrás de la historia que la gente conoce existía una historia no sólo que conectaba con nosotros como creadores de una manera brutal sino que además es una historia muy necesaria y nos pareció que era una historia que hablaba a través de un personaje icónico de la evolución de los derechos LGTB de la manera de mirar como era antes y como es ahora como de los cambios y sobre todo nos pareció que era una historia muy necesaria nos pareció que era como que conectaba que era como todo lo que nosotros queremos de una historia lo tenía era el puro homenaje a la televisión que ya hemos visto a veces que en Paquita era el hablar de infancia de los pueblos que son cosas que a Javi a mí nos encantan hablar de de la importancia de los referentes o sea creo que como que lo vimos clarísimo fue como esto en algún momento tiene que salir adelante lo pensamos como una peli pero de repente en una reunión se nos planteó la idea de hacer una serie nueva una serie ambiciosa y dijimos ostras o sea es que la serie que tenemos que hacer Javi es la vida de Cristina la veneno lo vimos clarísimo Ana es muy chulo porque en el arranque de la serie en el primer capítulo o sea te cuenta como estaba diciendo Ambrosi la evolución del propio personaje Cristina y del propio ser humano pero me gusta mucho Ambrosi esa parte en la que vemos a un niño mirando la tele como a escondidas cuando el Mississippi se emitía y aparece aquella mujer rompedora y que decía barbaridades pero detrás de la cual había una historia muy potente no sé si es la mirada de tantos y tantos niños daba igual su situación en ese momento pero sí que refleja aquella España como conmocionada con el personaje totalmente y sobre todo nos representa a nosotros mismos yo era ese niño que cuando terminaba médico de familia los padres quitaban la televisión corriendo porque no podías ver ni un segundo del Mississippi y entonces yo me quedaba detrás del sofá o detrás de la puerta intentando comprender que por qué no se me dejaba conocer a la venena a Pepe Navarro y a todos los personajes del Mississippi entonces nos pareció súper bonito para hablar de eso de la importancia de los referentes de la importancia de la tele y que sobre todo lo que sale en la tele más allá de bien mal y juicios morales convierte invisible lo invisible y era lo que ella fue ella puso nombre a una realidad que la sociedad no quería ver ella salió en la tele y salió sin que nadie le dijera nada y dijo soy prostituta soy transexual me ha maltratado de mi familia tengo el odio de todo el pueblo y todas las verdades y era innegable y de repente puso voz a una realidad que que ya no se podía negar yo tenía siete años y no sabía qué significaba pero al final al final me cansé de escuchar la palabrita maricón en cada esquina me esperaba un maricón y pasé a hacer maricón ocilito el maricón Javier Calvo hola claro también nos preguntábamos precisamente por este por este capítulo la contribución en la sociedad de visibilizar una vida así una persona así también un extraordinario personaje pero la contribución social la aportación que eso podía hacer ¿no? bueno es la contribución que hizo ella al fin y al cabo y que nosotros pues queríamos que siguiera viva esa contribución y bueno y que la gente conociera también el por qué la razón de por qué Cristina pues era quien era y se convirtió en quien fue de dónde venía de dónde venía todo cómo era su infancia cómo fue la relación con su madre cómo fue su vida qué pasó después de que terminara la televisión y por qué sobre todo la televisión fue casi lo que más tocada la dejó ¿sabes? como bueno había más muchísimo más detrás del personaje de lo que la gente ha visto y nosotros lo intuíamos pero tras leer el libro lo supimos ese es el descubrimiento yo creo Fernando de la serie todo el mundo sabía en aquel entonces quién era la veneno pero muy poca gente conocía su verdadera historia no sólo de cómo fue hasta llegar a la tele sino lo que le ocurrió después y todas sus desgracias y sus luchas y yo creo que esa es una de las cosas que la gente se va a encontrar en el nuevo capítulo que se estrena y en su propia historia claro y además el capítulo que viene ahora habla de la infancia y de lo duro que es pero es que lo dura que fue pero es que la serie nosotros escribiendo los guiones nos hemos dado cuenta de que cada vez se tiñe de más oscuridad y sobre todo a partir de que termina el Mississippi que es más adelante en los capítulos cada vez la historia se vuelve más truculenta hasta que bueno como todos sabemos acabó en la cárcel una cárcel de hombres bueno unas vivencias que no todo el mundo conoce y que bueno que cada vez la serie se convierte en una serie más dura no lo pudimos remediar era hacia donde nos llegó la historia y vosotros vengáis ya por favor que nos va a pillar la noche a mi madre siempre le gustó aparentar que es la más rica la más guapa la familia perfecta quiero preguntaros un asunto porque en efecto ha habido una cierta polémica en las redes sociales como ha sido recibida con bastante con bastante buena acogida pero ha suscitado un cierto debate los plazos en los que se va estrenando la serie claro sospechamos que tiene que ver con que el confinamiento ha paralizado prácticamente todo pero se estrena ahora el segundo capítulo de la veneno pero el resto de los capítulos hasta ocho capítulos el estreno pues está así en el aire no sé si ahora está más cerrado pero claro habéis tenido que parar la postproducción lo que pasó fue que tuvimos que parar la serie al ser una miniserie se rueda no se rueda capítulo a capítulo sino pues como se rueda en el cine que pues por las gavizaciones de una manera más mezclada pues rodamos todo el principio un día otro día también según las disponibilidades de los actores y al estar todo escrito pues tuvimos más mangancha para rodar diferentes cosas cada día entonces esto ha hecho que no tuviéramos todos los capítulos terminados o hasta el cinco o hasta el cuatro sino que solo tuviéramos concluidos el uno y el dos entonces el uno salió como nos habíamos comprometido con una fecha salió el uno y entonces como teníamos todo el material del dos pues durante el confinamiento de manera telemática nos pusimos a montarlo nos pusimos a postproducirlo que pasa que al ser telemático tardó más tiempo y bueno y la cadena decidió emitirlo porque es un capítulo precioso es uno de los más proyectos de toda la serie se estrenó este domingo y también con motivo del día del orgullo del GPI entonces lo que teníamos que era el uno y el dos como sabíamos que había mucha expectación los emitimos y ahora que retomamos pronto el rodaje terminaremos en tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de los que hay bastante rodado pero no todo y ya podremos emitirlo de una manera periódica y como se debe hacer pero si fue debido al coronavirus vaya a mí me gusta mucho esa combinación siempre que destaco de los Javis de la capacidad de esfuerzo y de trabajo están todo el día trabajando yo cada vez que me mensajeo con ellos están currando y me gusta mucho también digo en la combinación lo tierna que es la serie y lo cruda también como estaba contando ahora Calvo y quiero preguntaros también por la polémica que hay ahora con el tema de los derechos trans que es muy curioso que a la vez la serie lo toca querer sentirse mujer o no sentirse mujer o bueno en el caso de la veneno era evidente y toca muy de lleno a un debate que hay ahora abierto ¿no? Absolutamente y claro yo creo que es muy necesario que la gente vea esta serie para entender para yo es que no alcanzo a comprender el debate o sea no alcanzo se escapa que a estas alturas se esté dudando de algo tan evidente y sobre lo que ha habido tantos años de lucha ¿no? Entonces por eso creo que también es muy importante casi ahora más que antes que se emita esta serie ¿no? para que podamos ver que quien es una mujer y quien dice una mujer nadie tiene por qué dudar de ella ni cuestionárselo o un hombre o quien sea quien es el respeto la libertad el derecho a que le respeten a uno al respeto a la concepción que tiene cada uno de la forma en la que quiere vivir nadie puede dudar de tu identidad si nos quitan nuestra identidad nos quitan todo bastante hemos estado escondidos y escondidas y bastante hemos estado jodidos y jodidas para que toda esa lucha ahora se vaya se vaya a la mierda entonces toda la polémica que rodea este asunto demuestra que esta es una reivindicación que tiene más sentido que nunca que las que la defensa de estas libertades nunca ha terminado que hay profundos enemigos además agazapados de la lucha de la libertad de la tolerancia y que esa es una reivindicación que tiene que seguir no sé si es más que nunca porque desde luego hemos estado y el colectivo ha estado muy mal muchos años y hemos y han sido muchos años de lucha de los que han venido antes que nosotros y que de hecho esta serie es un homenaje a esas personas a las personas que se han partido la cara para que nosotros disfrutemos de derechos y libertades pero sí que es un este momento es un recordatorio de que en cualquier momento lo podemos perder entonces creo que que sí es un momento para la serie y para también para mover conciencias y sensibilidades y bueno y seguir y que la lucha sigue la veneno vive la lucha sigue pues ellos son los Javi siempre con ese extraordinario gesto creativo que es extraordinaria energía creativa y ahora con este trabajo sobre la veneno que se estrena el segundo capítulo ahora los Javis gracias un abrazo muy fuerte muchas gracias un besito a los dos chao gracias un beso Ana Pastor muchísimas gracias me parece todo un y además para estos días me parece una una fantástica una fantástica recomendación pues sí para reflexionar para disfrutar yo creo que es una buena apuesta Ana Pastor Neutral gracias un abrazo plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor sabes dónde estás es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos viernes de cuento en la cafetera los viernes de relato ya sabéis que cada semana y no hago y nos trae un pequeño regalo para que podáis dedicar un poco de vuestro tiempo a escuchar a vosotros mismos a relajaros a esta pequeña historia de ficción que escribe cada semana Ainhoa Goñi Ainhoa Goñi muy buenos días muy buenas has dicho de ficción muy rápido claro porque dónde está la línea entre la ficción y la realidad y además bueno ahora vamos a tener oportunidad de hablar si no tengas ninguna duda de que no me escondo y no voy a tener muchos tapujos con este asunto creo que ya somos bien conocidos para los oyentes de la cafetera así que no creo que a nadie le vaya a sorprender esto sorprender esto Aria Bedmar muy buenos días buenos días que es la voz elegida hoy para los relatos de la cafetera resulta que Ainhoa Goñi además de ser una maravillosa escritora también es oyente de este programa y también es amiga de la familia y entonces como hemos hablado tanto de poliamor hemos hablado tanto de relaciones triangulares hemos hablado tanto de historias fuera de lo convencional Ainhoa Goñi de pronto un día se plantó en casa con un relato bajo el brazo y dijo os he escrito una historia es una historia que habla a ver los modelos de familia están cambiando totalmente el programa es un hecho que ya hablamos sin ningún tapujo en este programa sobre esto están cambiando mucho hay modelos de familia que no tienen ni nombre que no sabemos ni siquiera cómo se llaman porque hay familias monoparentales familias organizadas bueno los modelos de familia están cambiando pero el amor siempre está como trasfondo siempre figura como trasfondo y entonces decidiste escribir una historia de una relación de tres y entonces nos lo ha traído como regalo y entonces debo decir que la primera vez que nos lo leí yo Ainhoa Goñi María y yo rompimos a llorar pues somos muy dulces y entonces nos provocó mucha emoción sí es verdad que a mí me encantó os lo leí yo porque lo había escrito yo pero bueno como estamos dedicando un relato realmente a los cafeteros cada viernes a mí me apetecía que vosotros tuvieseis uno porque es verdad que además lo hemos hablado muchas veces en el programa vuestra forma de amar y de querer incorporar a otra persona es muy bonita y hablamos siempre de que por mucho que no tenga nombre un tipo de relación no significa que no exista y es verdad que como os gustó tanto y Aria ya había estado aquí leyendo otro que era el de bailarina con Pachi y además que hacía de su padre tiene una voz súper dulce y os impactó muchísimo también ella su historia y su forma de ver el mundo pues nos pareció muy bonito que ella leyese este aquí yo pongo detalles y yo doy ideas con cosas del deseo en la librería y en la biblioteca lo que nos parece más seductor de toda esta historia Aria y por eso te lo agradecemos un montón es porque tú además no solamente has protagonizado un papel que se ha convertido en todo un icono para un montón de gente porque era una relación entre dos mujeres en un mundo además donde eso era todo un reto y un enfrentamiento a la sociedad a las convenciones sino que tu propia vida tú también has defendido públicamente la lucha contra las convenciones la manera que tal entonces nos parecía que era un privilegio absoluto pero también tu mirada sobre la vida y esta valentía que siempre habéis colocado tú y tu mujer y tu pareja habéis colocado en todo lo que hacéis públicamente y tú y nos parece que es una forma de lucha contra lo tradicional las convenciones al final sí a mí muchas veces me han preguntado bueno y tú cómo saliste del armario y tú cómo lo has o cómo se lo dijiste a tus padres o cómo lo has vivido y al final mi respuesta siempre va un poco por lo mismo en el yo no me he metido nunca dentro de un armario porque también no he tenido la necesidad que hay personas que sí tienen la necesidad de meterse en ese armario para poder sobrevivir pero yo he tenido la fortuna de no necesitar un armario nunca me he metido en ningún sitio entonces yo ya desde muy pequeñita yo dije vale ¿dónde está la diferencia entre amar y tener atracción sexual y amar desde la amistad? ¿dónde está la diferencia? porque yo no la encuentro y hoy día creo que sigo sin encontrarla demasiado porque para mí una persona puede tener una edad puede tener otra puede estar en un cuerpo puede estar en otro pero al final tú te enamoras de esa persona yo en mi caso estoy enamorada de mi mujer para eso me he casado con ella y estoy enamorada desde un punto y luego yo estoy enamorada de otras personas a nivel de amistad yo estoy por ejemplo muy enamorada de mi compañera de trama precisamente de Maitino de Acacias yo estoy muy enamorada de ella a nivel de me encanta la persona que es o sea me encanta la energía que tiene cómo ve la vida como tal y de hecho es que mi mujer y yo estamos enamoradas las dos de ella o sea es esta cosa de decir vale es amor y la diferencia que tenemos mi mujer y yo la relación que tenemos diferenciándola de otras relaciones es que hay sexo esa es la diferencia que hay pero entre todo somos mejores amigas y ha sido mi apoyo incondicional desde siempre desde que nos hemos conocido llevamos casi 11 años juntas o sea son muchos años y hoy por hoy la diferencia que encuentro entre la relación que tengo yo con ella y la relación que puedo tener con una amiga es que hay sexo en fin esa es la diferencia pero para mí es mi compañera de vida y me parece que eso es algo que debería calar un poco más en el no diferenciar tanto si es una si son dos si son tres si es un hombre si es una mujer si es más mayor si es más pequeño es amor compartido y es amor consentido sí perfecto ya está sacó el problema estamos también además precisamente ante unos días a ver cómo se puede celebrar o no pero en todo caso es una fecha también muy importante la de el orgullo el orgullo LGTBI se celebra en todo el mundo porque sigue habiendo reivindicaciones muy importantes pendientes asignaturas pendientes el otro día había un músico muy reconocido que públicamente a través de un vídeo daba a conocer su homosexualidad y provocó bastante reacción en las redes sociales decíamos aquí en el programa cuando eso ocurrió decíamos ya nos llama la atención que cause tanta sorpresa una cosa que para nosotros está tan naturalizada en nuestro entorno pero quizá nos da una idea de la cantidad de asignaturas pendientes que hay porque hubo mucha gente que desde Latinoamérica decían es que para mí ha sido muy importante porque me permite también tener referentes gente que públicamente alza la voz que levanta la mano y que dice tienes derecho a amar como te dé la gana sin que nadie te imponga su modelo sí a mí me parece que es este argumento que muchas veces dicen porque hay un orgullo homosexual y no hay un orgullo hetero si no es una cuestión de que te sientas orgulloso o no hay gente que se siente más orgullosa y menos orgullosa de ser homosexual o de ser española o de ser rubia o sea tú puedes sentir orgullosa o no eso es algo personal pero qué es lo que lo que se celebra o qué es lo que se reivindica en esto se reivindica el hecho de que hasta que no sea completamente igual hasta que no sea algo completamente aceptado como está la heterosexualidad entonces hay cosas que reivindicar y cuando tú en tu círculo privado tú no ves o no hay o bien no la ves una diferencia no significa que en otros sitios no haya entonces si tú has tenido la maravillosa suerte de crecer en un círculo en el que seas lo que seas a tu familia y a tu gente le haya dado igual no significa que en el resto del mundo sea así porque no es así y eso es lo que se reivindica entonces si se reivindica algo que tú ya tienes claro creo que sobra sentirse ofendido o sobra el decir es que yo no entiendo por qué se reivindica esto bueno genial está bien que no lo entiendas porque entonces significa que no hay diferencia para ti ¿no? el momento en el que ves la diferencia es lo que hay que reivindicar pero no desde uno es mejor que el otro sino precisamente esa igualdad ¿no? al igual que está la lucha feminista es decir es que ya no hay cosas para las que luchar a lo mejor tú en tu círculo no pero otras personas en otro lugar sí justo a lo mejor es lo que tú decías en el momento en el que tú no necesitas salir del armario porque da absolutamente igual porque a todo el mundo le parece que ser heterosexual o ser me da igual lesbiana tal es una cosa más de tu vida como cualquier otra cosa como que seas alto o no lo seas ya no necesitas ese tipo de reivindicación está claro pues el día que no como la gente que ha tenido la suerte de tener un entorno en el que no tenía que salir del armario porque nunca ha tenido que entrar ese día será cuando sea todo más fácil pero queda tanto pero fíjate va algo más allá no se trata solo de tener o no que reivindicarlo es que no tienes derecho a ni siquiera imaginar que tenga que ocultarlo porque además a mí una cosa que me parece increíblemente sorprendente es ¿quién te has creído tú para dictar la manera en la que yo puedo querer debo querer puedo hacer las relaciones como las quiera organizar puedo o sea ¿de qué forma nos creemos en la atribución de marcar unos límites sociales de esa naturaleza tan privados tan particulares o sea ¿pero quién es usted? o sea usted está exigiendo algo que es exactamente lo que está haciendo interfiriendo en la manera en la que yo tengo de ver el mundo cuando usted lo que está diciendo es precisamente a mí me sorprende mucho porque además oye hay lugares en el mundo donde es un delito amar de otra manera te condena al ostracismo a problemas legales problemas de todo tipo es que hasta hace tanto tiempo aquí pasaba lo mismo y evidentemente te dudas a la cárcel a ti te maltrataban y a ti te ocurrían muchísimas cosas por el simple hecho de tener una pero fíjate hasta el punto yo veía ahora cuando el cantante este lo publicaba en las redes sociales los comentarios que publicaba la gente y decía es que dar a conocer algo que está tan naturalizado pero luego veías los chistes de la gente y decía ¿quién te has creído tú para burlarte? ¿por qué tienes que menoscabar mi manera de entender el mundo? ¿por qué tienes que estar agrediendo? y el gran reto pendiente son las lesbianas porque si algo se ha visibilizado mucho es la homosexualidad se ha visto en la televisión se ha visto tal imágenes el caso de Acacia es bastante paradigmático por eso precisamente pero aún así sigue siendo un territorio bastante silenciado en términos generales y siendo todavía una frontera y de estereotipos también en muchísimos casos sí o sea yo creo que también tiene que ver en el caso de Acacia estamos hablando de los años estamos en el 13-14 ahora en este tiempo digamos que cuando los hombres marchaban a la guerra o marchaban incluso a lo mejor marchaban al bar de turno con sus colegas y las mujeres se quedaban en casa si la mujer llamaba a una amiga para pasar el rato con ella no estaba mal visto es una amiga claro pero lo que pasaba en la alcoba de puertas para adentro nadie lo sabía y si por lo que sea se sospechaba o tal muchas veces se maquillaba no no es una amistad es una amistad y ya está y yo creo que ese es el gran problema que luego ha ido derivando en que la homosexualidad casi se como la primera luz que se enciende cuando tú escuchas la palabra homosexual tú ves a un hombre enamorado de un hombre ¿por qué no ves a una mujer enamorada de una mujer? porque yo creo que a lo largo de la historia las historias de amor y de atracción sexual hacia las mujeres de mujer con mujer se han maquillado de amistad cosa que con hombres no ha pasado porque con los hombres no me toques aquí mariconadas las justas siempre se ha dicho un poco esto porque si me tocas ya es que eres gay entonces o eres súper hetero o eres gay punto no hay punto medio pero las mujeres pues un abrazo y un besito entre amigas está muy bien visto yo creo que eso es lo que ha hecho que se haya ocultado un poco y que las historias de mujeres quizá van un pequeño pasito por detrás que las del hombre que yo quiero creer que no tiene que ver tanto con esta cosa de que el hombre es más o que la mujer es menos que es lo que estaremos hablando si estamos hablando de feminismo creo que no tiene que ver con el feminismo sino con el hecho de que la relación de amistad con cierto roce está mucho más aceptada entre mujeres que entre hombres y yo creo que eso es lo que no que se maquilla de amistad todo el rato entonces no puñeta yo tengo vagina me puedo enamorar de una persona que tiene vagina y me enamoro a nivel personal y a nivel físico y me enamoro y hago el amor y somos mujeres y esto no es una amistad y ya está esto es una amistad con amor físico pues ese concepto hay gente que le cuesta le cuesta me ha hecho gracia una amistad con amor físico ¿eso? sigue sonando de todas maneras bastante atrevido bastante valiente porque la sexualidad tampoco es un área en el que la gente entre en un territorio así muy pero sigue siendo un territorio todavía como muy vedado como muy prohibido hablar de estas cosas llama la atención también especialmente porque eres bastante joven y esto entiendo que choca bastante con la sociedad bien pensante o sea que una persona joven sea capaz sea tan valiente porque esto tiene consecuencias evidentemente porque bueno reúnes las miradas de otra manera y atraes la atención de alguna manera y de pronto pues se crea un cierto debate en torno en torno a tu persona pero a ti nunca te ha preocupado lo más mínimo o sea no lo has vivido con muchísima naturalidad y has hablado de forma muy natural es decir que lo he tratado lo he tratado lo he vivido y lo he procesado de manera más natural de la manera que podría haberlo hecho según mi educación según la familia en la que he nacido porque mi familia siempre me ha aceptado desde el primer momento pero sí que está esta cosa de miedo parental miedo maternal de protección decir a ver yo te voy a querer tal como eres cariño pero es que si tú de primeras dices hola muy buenas me llamo Aria y me gustan las mujeres pues a lo mejor puedes perder un trabajo o puedes perder una amistad o puedes perder un tal esa cosa de miedo a que te hagan daño la protección el instinto que tienen ellos de su vida ser dura cuando yo le digo a mis padres mira es que a mí no me da miedo esto y si yo por lo que sea hay una amistad que yo pierdo por esto entonces no era una amistad entonces esa persona no me quiere si me dice no quiero estar contigo vaya a ser que yo que sé que me contagies algo o que te vayas a enamorar de mí por Dios es como a ver por favor si esta persona piensa esto de mí no me interesa estar con esta persona no me interesa tenerlo en mi círculo de la misma manera que hay excepciones por supuesto pero si un puesto de trabajo que no es vital para mí a mí me rechazan por mi condición sexual pues a lo mejor yo no estaría a gusto trabajando allí si yo tengo que estar continuamente mirando mi vocabulario a ver si he dicho un laeme de un lo cuando he hablado de he cenado con mi pareja pues no sé creo que se vive muy atormentado así pero fíjate que hay grandes actrices que incluso recogiendo premios han utilizado eufemismos para dirigirse a su pareja para reconocer el cariño y la proximidad y entonces han utilizado siempre jugando con esa ambigüedad yo siempre he pensado que era una ambigüedad un poco de mercado decir bueno pues que todo el mundo me admire y me pueda desear estando en una posición estando en la otra pero claro produce ciertas distancias humanas por eso digo lo grande es que este discurso y esta forma de ser no solamente te convierte en un ser humano extraordinario te convierte en un personaje alucinante o sea eres un personaje aria yo veo además las reacciones de la gente en las redes sociales y es una auténtica pasada o sea de pronto se ha creado un club alrededor de tu personaje de tu persona incluso nos llegan seguidores tuyos latinoamericanos así mucho de la última entrevista que te hicimos de los comentarios de la lectura que hiciste del relato nos llegan un montón de clubs de seguidores de aria desde latinoamérica de tal y que de pronto es que me gustó la entrevista o sea es muy fuerte el fenómeno que crea y creo que tiene que ver con este doble reparto eres una persona humanamente alucinante pero eres un personaje alucinante también porque nadie tiene tanta valentía o sea eso y hay que reconocerlo así que te agradecemos mucho que encabezes esta que nos permita sumarnos a tu cruzada y que te sumes también a esta cruzada tan bonita de abrir la mirada de enfocar hacia el respeto y exigir el respeto a otras maneras de entender las relaciones las parejas el amor el poliamor las formas de relacionarse con los demás seres humanos y que te sumas esto y a Enoa de corazón le he dicho a María que se incorporase me ha dicho no, no yo no quiero incorporarme en el paso de tal María sabes que lleva esto con ningún o sea con ningún tapujo no sé totalmente de hecho yo me he conocido a su lado me pongo pequeñito pequeñito entonces ella ella lleva esto con mucha energía pero bueno me ha dicho no, no en el programa grabarlo hacedlo como tiene que sonar y todo eso sí, sí además nos hemos oído un poquito antes y le ha gustado mucho vamos a confesar que hemos hecho primero una lectura previa y hemos escuchado el relato y hemos estado hemos estado conversando y la gente puede ver la foto en las redes sociales pero tenemos hemos estado charloteando dedicado a vosotros y a las múltiples formas de mar que hay sin etiquetas que es más divertido bueno pues es es un regalo también no solamente para María Galería y para Fernando es un regalo para la audiencia así que os pedimos que detengáis lo que estáis haciendo que os sentís un momento a escuchar a escuchar la voz de Aria Bedmar en este relato de Ainhoa Goñi Bañeras y dejéis volar también vuestra imaginación Aria Bedmar en Bañeras La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi el calor me rodeaba llevaba horas delirando entre las sombras de la noche no sabría decir si era parte de mi sueño o era real pero noté que dos manos me tocaban primero la frente y luego la mejilla suavemente apenas un roce despistado hacía horas eternas que los sueños pedían paso mientras la temperatura hacía de las suyas y yo me abandonaba a los delirios de la oscuridad qué calor notaba como décima a décima el sopor se apoderaba de mi cuerpo era un calor inmenso abrasador que estaba terminando de poseer los últimos gramos de lucidez que me quedaban oí sus voces preocupadas en una conversación de ida y vuelta que no lograba entender les oí tejer y entre tejer ideas llevarse la contraria darse la razón en mis sueños les veía como gigantes fuertes como molinos de viento como guerreros de la noche el calor seguía azotándome sin piedad se hizo el silencio y noté cómo me desnudaban poco a poco mientras el calor seguía subiendo por mi cuerpo milímetro a milímetro sentía sus manos suaves mimando cada rincón de mi cuerpo siguiendo cada línea cada respiración me quitaron la camiseta poco a poco primero un brazo luego el otro y al final la cabeza palparó mi espalda humedecida por el calor cariño es por tu bien hoy muy lejos te va a sentar bien ya verás y alguien besó mi frente ardiente y de repente sentí cómo mis piernas se levantaban del suelo y un frío enorme recorría mi cuerpo un dolor intenso me despertó y me sacó de entre las sombras noté que alguien entonces aún extraño se metía conmigo en la bañera y me agarraba fuerte mientras que todo mi cuerpo hasta el pecho se sumergía en ese líquido helado me dejé hacer sin fuerza para abrir los ojos pero sabía que eran ellos sabía que estaría bien que ellos cuidarían de mí oía una voz dulce en mi oreja mientras una mano me acariciaba el pelo y mojaba mi cara María se pasó media hora agarrada a mí temblando de frío se metió conmigo para que la sintiese para que no me diese miedo para que yo pudiera sentir su amor decidió congelarse a mi lado para compartir el dolor porque compartir los momentos duros ahora sé que te hace más fuerte mientras me enteré luego Fernando cambiaba las sábanas de la cama arrugadas de tantas vueltas preparaba ropa limpia para vestirnos de nuevo sacaba toallas gigantes para envolvernos después de la tormenta yo me recuperé claro unos días después las nubes se abrieron pero noté que algo en nosotros había cambiado que ya nunca seríamos los mismos que yo no estaba aquí de paso porque yo quería seguir dando amor y seguir sintiendo ese cariño esa mano en mi frente ese cuerpo junto al mío de la que prefiere helarse rodeada de hielo que dejarme sola porque se sufre juntos para compartir el dolor y que el sufrimiento no lo sea tanto ¿fue todo tan rápido? nos habíamos conocido apenas tres semanas antes en una librería yo me choqué con María sin querer y tiré todos sus libros al suelo vino Fernando a la carrera y acabó tropezándose y tiró los míos al suelo también total que acabamos los tres agatas descubriendo los gustos de cada uno en cada tapa y en cada contraportada ante la mirada divertida de media tienda que no entendía nuestra tontería y los libros se transformaron en vinos y los vinos en cenas con velas y las cenas con velas en sueños a media luz y así llegamos a aquella mañana en la que la fiebre cambiaría nuestras vidas para siempre tres semanas después se abrieron paso nuestros sueños calmados nuestros proyectos los mimos y risas debajo de las sábanas los paseos al atardecer y las confesiones a media luz y pronto llegó el amor y pasó el invierno y la primavera y más de un verano y alguien volvió a tener fiebre y alguien se torció un tobillo otro cocinó para todos y otra no sonrió sin parar y allí seguíamos compartiendo bañera pijamas y espacio construyendo un mundo nuevo y una nueva forma de enfrentarnos a la vida y a pesar de que ellos ya estaban allí cuando yo llegué fui yo la que les hizo darse cuenta de que una casa es un hogar cuando están dentro todos a los que quieres fui yo la que les quitó los miedos soy yo la que les he hecho desear una familia nueva una familia más grande con más risas y más amor ellos me buscaban desde hacía tiempo pero era yo la que los había encontrado había visto la sensibilidad de ambos y me agarré a ellos como quien se agarra al placer más dulce y tierno al más poderoso al equipo invencible a los cómplices cuando sube la fiebre y la familia se hace más necesaria que nunca y aquí seguimos diez años después no ha sido fácil puedo contar que hubo dramas pero no más que entre cualquier grupo de amigos y no menos que en cualquier relación lo que sí sé es que hemos creado profundas raíces que aseguran un bosque eterno para los nuestros han cambiado muchas cosas en estos años hemos moldeado al amor a nuestro antojo hemos inventado nombres propios para nuestras historias para nuestros abrazos hemos dejado de escuchar lo que los demás creen que somos lo que ya jamás cambiará es mis ganas de volver a casa cada día y besar a María en la nariz porque siempre le da ganas de estornudar y a mí ganas de reír tampoco dejaré de jugar con los rizos de Fernando justo antes de dormir mientras él finge que no se da cuenta que le doy pequeños tirencitos porque me aburro si no consigo dormirme la primera y la cama es de tres la vida es de tres el mundo lo hemos adaptado a nuestros deseos a nuestro amor porque el mundo debe construirse para resguardar a la gente que lo conforma para proteger la manera que cada cual tiene de amar y nosotros seguimos teniendo mucho amor que darnos y seguimos haciendo café para tres por las mañanas y celebrando en la bañera el día que la fiebre anuló nuestros miedos y nos llevó a la experiencia de vivir de sentir y de amar hoy he vuelto a llenar la bañera con agua caliente casi ardiendo mientras espero nerviosa que suban las escaleras me estoy desnudando poco a poco y me voy a meter dentro hoy volvemos a celebrar algo aunque ellos aún no lo saben qué bonito es celebrar la vida qué bonito es brindar por lo que está por llegar en breve ya no seríamos solo tres chau chau La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas y y y y